Madre mía, vale, 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 pues habrá que ir al castillo ese, ahora no, desde luego, ya está, aquí ni más nada ¿Esto qué es? ¿Dónde lleva esto? ¿Zona nueva? Zona nueva no, que me he dejado cosas atrás Destruir delante Zona nueva es la misma zona ¿Esto qué es? Vale, esa es la zona esa A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, esto es donde he matado al capullín ese y aquí hay una salida ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, voy a ver, ¿esto se parte? No, no 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 se te ocurra Bien hecho Buen trabajo Esta es la salida de la zona nueva, supongo, ¿no? Desgracia delante, desgracia delante ¿Qué cojones es esto? Tío, me he dejado aquella zona, no sé si ir Enemigo duro delante Joder, cuando se mata un enemigo lo que hay que poner es ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Qué? Vale 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 Vamos por aquí Oh Oh Uh, uh, uh Se te ha ido el boli, ¿no? El chavalote Vale ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Hostias Coño, si me estoy cubriendo y todo Ahí hay un tío para despetrificar Aquí hay un cofre Madre mía Madre mía, esta zona no se acaba Flecha mágica La probaremos Vale Aquí hay una subida Gordi ¡Gira! Claro que sí Si tengo aquí una maldita Qué manía Vale O grita el canto Vale, vamos a hacer una pausa Porque esto es enorme Que te cagas Continuará en el siguiente vídeo Porque esto es enorme Así que Bye, bye Vale, 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 vale Vamos a seguir Hemos llegado a esta zonita Que se ha hecho larguísima Así que Lo siguiente Allí se han quedado cosas Tío No sé si acercarme o no Porque esto se va a llenar de peña otra vez ¿A que sí? No sé cómo se llega a esa mierda Joder Vaya por Dios Vaya por Dios Vaya por Dios En serio En serio Tres Tres nada menos Tres nada menos Tío Adiós Vale Tengo que subir a esa torre Tengo que acercarme a Drainleek Porque he cogido la llavecita Del incrustado Y luego hay una zona Que me he dejado allí Pero no sé cómo cojones Llegar hasta allí No sé si hago un intento Tengo 50 50.000 almas Tío Yo no puedo arriesgarme A meterme en esa mierda Así que Voy a aprovechar Voy a castillito de Drainleek A ver A ver A ver A ver A ver El castillito de Drainleek Vale Castillo de Drainleek Y vamos a Central Creo que era aquí Creo que era aquí Donde estaba el ascensor ese Que me llevaba Al incrustado ese Es que quiero hacerlo ahora Si no se me va a olvidar Vale No sé si era por aquí No lo recuerdo Vamos Ah mira Aquí está Vale Es aquello que se mueve Por allí Una banderolilla Vale Creo que era esto No estoy seguro Creo que sí Vale A ver si era aquí O no Porque no recuerdo ¡Hostias! ¡Hay una puerta ahí! ¡Hay una puerta ahí! ¡Lo acabo de ver! Claro Es que como me meten Esa puerta Y no puedo salir Palmarotti con tomate Y no me voy a meter ahí Todavía Hasta que no pase Por Mayula Y... 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 ¡Ah! Aquí está la incrustada ¡Ja, ja, ja! Vale ¡Examinar! ¡Hostia, tío! ¡La llave es como un espadón, tío! ¡Ha sido buenísimo, tío! ¡Ey! ¡Se abrió! ¡Ah! ¡Mira, mira la otra! ¡La que faltaba! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Ya te vas! ¡Anillo de los no muertos! ¿Y eso para qué cojones es? A ver... ¡Anillo de los no muertos! ¿Dónde estás? ¿Qué forma tienes? ¿Esto? ¡Anillo de York! ¡Ay, mira! Esto es para desviar los hechizos Vale, 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 vale ¿Y cuál es el anillo de los no muertos? Aquí Anillo de los no muertos ¿Mantienes la apariencia humana? Incluso hueco No jodas ¿Para qué vale eso? Si me la ha dado Tiene que parecer algo importante Y algo que tiene que ver Con las hermanitas estas Así que vamos a investigar Un poquito ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Eh! Vale, ahora sí que podemos volver Podemos volver ¡Ah! Voy a echar un vistazo aquí ¡Está cantando! A ver, la puerta esa A ver si la veo ¡Está cantando, tío! ¿Dónde está la puerta esa Que acabo de ver? ¡Ay! Creo que me la he pasado, tío ¡Ah! Aquí está ¿Qué joder es eso, tío? Bueno Vamos a investigar Vale ¡Eh! Me voy Me voy a Mayula Me voy a Mayula Que tengo Bastante pasta Voy a mejorar ¿Qué mejor? Armadura La armadura La quiero mejorar Yo creo que me voy a quedar Con esta armadura Para Para los restos Así que De nivel paso de subir más Nada, creo Voy a mejorar la armadura A ver ¿Puedo reforzar arma? Vale Esto Esta ya Necesito cinco putos huesos Madre mía, tío Vale Vale La armadura Esta Que es la que más Me encanta, tío La del yelmo De Sabe Fragmentos Y fragmentos ¿No? Vale Pues vamos a ver ahora Uno por uno Vale Y ahora Este pide fragmentos También Todos fragmentos Todavía Vale Pues seguimos Vale Y sigue con fragmentos ¿No? Este pide Fragmento grande Vale Ya no tengo más Fragmentos De titanita Fragmento Vende este capullo ¿No? Sí Vende Vale Eh Reforzamos Vale Esta está en tres En cuatro Y me pide Fragmento grande Y esta está en tres Joder Como piden ya Pasta ya Eh Y esta está en dos ¿Cuánto me pide esto? Fragmento de titanita Vale Fragmento grande Y este me pide Dos grandes Dos grandes de titanita Esta está en cuatro 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 Tres Vale Vamos a subir este De acuerdo Tengo cinco Bueno Mejoramos este Mejoramos las greguitas Vale Y ahora me pide Y ahora me pide fragmento grande Este pide dos Este pide dos Este pide tres Y este pide tres Y este pide dos Por lo tanto tengo Y tengo dos Este pide tres Cuatro Cuatro Cinco Cuatro Vale Pues ya está Me he mejorado Me he mejorado Ok Vale A ver Mira que bien Esta esta He encontrado Un fragmento De esto Un frasquito Mejorar frascos Frascos Está al máximo Ok Tengo doce Más cuatro Tío Yo creo que ya Esto está a tope Vale Siguiente Mejoramos Nivel De personaje Uy Que haces Que le pollas Venga Vale Tenemos Treinta y siete No puedo subir A más que uno Tío Que subimos Vitalidad Podemos subir Vitalidad Ya Porque ya no voy a Cambiar de arma Ni nada Y si subo Fuerza Sube un poquito Vitalidad Y esto sube Treinta y dos Vale Vitalidad Ok Y vamos a quemar Ya que estamos Aquí Estas Mierdecillas Vale Tengo aquí Caballero orgulloso Usar Estas Usar Las tres Muy bien Esta Usamos Cinco Usamos Usamos Tengo 38 Y necesito Uno a 50 Para Uno a 50 Vale Yo creo que con esto Puedo subir de nivel Otra vez Un par de Un par de Otras A ver Puedo subir Hasta dos Hasta dos Pues subimos Aguante Y fuerza Y fuerza Aguante y vitalidad Ya no Necesito más Ok Perfecto Y ahora me hacen falta Tengo 10.000 Me hace falta 23.000 Vale Y esto Cuanto me daba Oye Tengo armas de jefes Que no estoy usando Para nada Esta de que es Del último gigante A ver Cuanto da esto 6.000 Vaya Dan mierdas Eh Que cojones Ya No voy a usar Más nada Vale Y esto De quien es Ginete dragón Bueno Vamos Vale Y esta De quien era Centinelas Ahora Vale Y esta es de Señor de los esqueletos Ya no voy a buscar Más armas Ni nada Ya voy Con lo que voy Y al cara Y voy Demonio Codicioso Que pasa Hombre Ok Vale Y esta de quien es Diablesa de la canción Caballero del espejo Anda Mamarla Ya he dado unas cuantas Por si acaso Luego tengo que volver Tengo ahora 68 A ver A ver A ver Con 68 Que puedo subir Vitalidad Que ya voy a subir Destreza Y Inteligencia F Ya no vale la pena Vale Pues nos quedamos así Y me hacen falta Ahora para la siguiente 24 Cuantas tengo No puedo dejar 20 ahí No puedo dejar 20 ahí No puedo dejar 20 ahí Hacen falta 24 Joder Son 30 Todavía Macho Al carajo Ya tengo 40 Tengo 60 Ya puedo ¿No? Un par de ellos Más Tengo un par de ellos Más Sí Pues vitalidad Y Aguante Me sube Energía Y me sube Ahora sí Vámonos Ahora sí Seguimos 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 la aventurita Viajamos Aquí Vamos a la última Esta Aquí Me piro Me piro Aquella parte Le van a dar Voy a ver Que hay aquí Arriba ¿Qué tenemos aquí? Ay Tenía que haber Comprado flechitas Porque en esta zona Hacen falta Flechas Pero bueno Ya no creo que Haga falta Muchas flechas ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? What 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 Mira quién está aquí Tampoco necesito mucho Porque No lo marca Tío Hostias Que me ha subido El puto árbol Oh Yo no puedo bajar Voy pa'l bar Oh No me jodas Bueno No sé si ponerme El anillo del gato Por si así No palmo Vale Me quito el anillo de vida Mismo Y me pongo el gato Porque ya palmo ¿Dónde estáis? ¡Ja, ja! Me he salvado ¿Vais a venir hasta aquí? ¿En serio? ¿Vais a venir hasta aquí? ¿Vais a venir hasta aquí el hijo de puta? Venga Venga pues venid Aquí nos vemos Hueco se necesita delante Hueco se necesita delante No estoy hueco ¿No? Hueco se necesita delante Hueco ¿Verdad? Sí estoy hueco Tío Sí estoy hueco Hueco se necesita delante Hueco, hueco, hueco Estoy hueco ¿No? Vale Eso le van a dar Tengo Tengo veintipico Joder ¿Qué cojones es eso? Vale Vale Quiero poner esta Que es que me gusta Hace menos daño ¿Qué cojones? ¿Qué coño me ha salvado? Ah Es que esto es envenena Claro Por eso la hago Mira como se ha quedado clavada la tierra Piedra de veneno Piedra de veneno Ok ¿Qué cojones hay aquí, tío? Bicho delante Sí, ya lo sé Que hay un bicho delante Pero no me deja apuntarlo siquiera ¿No? Me da igual Tengo de esos de sobra A ver ¿Qué hay aquí? Intenta combate a distancia Resume intenta veneno ¿Con quién? ¿Qué cojones es eso? A ver ¿Quién es ese? ¡Oh! Un piromántico De los cojones ¡Dios! ¡Adiós! ¡Apalmado! ¡Oh! Si me dejaba un regalito Lo he perdido Canalla delante ¿Qué es eso? Con postura delante ¿Qué es eso, tío? ¿Eh? ¿Quién eres? Pues soy quien te ha salvado ¡Gilipollas! Milfanito Así es como nos llamamos Vale Bueno, no lo he preguntado Pero bueno Cantamos eternamente Para aquellos que cargan Con la muerte Y la oscuridad En su interior ¿Vale? Cantáis por mí Vale Vale Las pequeñas Las pequeñas nacieron Del gran muerto ¡Joder! Y el gran muerto Nos enseñó a cantar Muy bien Vale Vale ¿Has rescatado A los que nos habían robado Sí, claro Vale Uy, que no A tiempo ni a leerlo Bendición divina ¿Veis Con solo? ¿Qué me vas a dar? Objeto petrificado ¿Ya está? Vale Esto vale para otra cosa, tío Que yo no estoy terminando De ver Rezar Lástima No ha pasado nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No voy hueco o algo? Todo el mundo decía Que fuera hueco ¿Soy hueco, no? ¿Soy hueco? Soy hueco, picha Mira la cara que tengo Otro piromántico Vale A lo mejor hay que Un momento, un momento Un momento Eh ¿Dónde estás? Aquí, joder Que gilipollas Vale Vale, a lo mejor Si me Si me como una Bueno, no sé, tío Si me como una Efigie Es que voy hueco ¿Qué cojones? Yo no entiendo nada Ah Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Que me dio un anillo A ver si poniendo el puto anillo Este, tío ¿Cuál era este? Anillo de los muertos A ver ahora No, pues no No tiene que ver con eso Tampoco Bueno Vale Pues no sé Desde que va esta historia Habrá que vol- A lo mejor hay que volver Sin estar hueco, tío Porque hueco estoy No me jodas Vale, ahora veremos Aquí hay mucha sangre ¡Hijo de puta! Estabas ahí oculto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mierda? Es una mina de fuego Buah, qué ágil es Vale Estás envenenado Estás envenenado Chavalote Estás envenenado ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! No te ha llegado el veneno todavía, ¿no? Hacía falta más, ¿no? Vale ¡Hijo de puta! Vale ¿Qué traemos? ¿Qué traemos? Semilla de fuego Vale No estoy usando esas mierdecillas Pero bueno Vale Ahí tenemos otro Vamos Vamos Ya estás envenenado Chavalote ¿Qué? ¿Duele? ¿Duele el veneno? Te está quitando el veneno Mil y pico Vale Vale Muy bien ¿Y ahora qué es esto, tío? Cofre delante Por lo tanto, derecha Sí Ahora voy Hay un cofre aquí ¿Qué? ¿Quién es el cofre? Sí, sí Ya se ve, tío ¿Lo ve? Cofrecito ¿Mata hombres? ¿Mata hombres? ¿Mata hombres? Mata hombres Ah, mira, es venenosa No será mejor que esta, ¿no? 154 y mata hombres Pues casi No, pero esta mete 134 de veneno Bueno, estaba curiosa Voy a poner que cojones, vamos a probarla Es una katana, tío Vale, algo más por aquí No hay nada más No hay nada más, tío Buah, no me he caído de puto milagro ¿Ahí está? Cofre delante, ¿dónde? Joder Mis cojones, cofre delante Sí, en cofre No se ve un duro, tío Asco de la adversidad Vale Bueno Vámonos Vale, pues listo Nos queda volver a la parte de allí Por cierto Yo no estoy hueco, ¿no? Vale Vale Voy a... voy a matarme Como os tengo aquí La mierda esta Para asegurarme De que va todo bien Vale Voy a matarme y voy a volver Porque no tengo claro Que esté hueco Así que... ¡Adiós! Voy a palmaroti Y ahora estoy seguro De que soy puto hueco Ya lo he visto en el cuerpo Pero... Toda esa mierda Tiene que estar para algo ¡Vamos! 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 ¡Vaya por Dios! ¡Venga! ¡Pasa hambre! Bueno Por lo menos ¡Quita! Claro Es que esta gente Son de veneno Tío Esta gente Le afecta a poco el veneno ¡Wakoboy! Eso está clarísimo Para aquí Estará el piromántico ¡Piromántico! Todavía necesito Todavía más fuerza Tío Pero bueno Vamos 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 ¡Piromántico! 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 ¡Ahhh! ¡Qué filipollas! ¡Ay, he puesto a hacer gamba! Me he puesto a hacer el capullo Y es lo que ha pasado Que me he puesto a hacer el capullo Vámonos Vámonos ¡Vámonos! Vámonos ¡Vámonos! 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 ¡Venga! Vámonos Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos Lástima, no ha pasado nada No lo sé, tío No lo sé Pero bueno Venga, ya estás envenenado, chavalote Me has dado, ¿no? ¿Qué? ¿Esto que está vivo? Me va a matar y todo el gilipollas Vámonos Vale, este ya no necesito ni matarlo Así que me largo la parte de atrás Si vienes aquí te esperes, cabrón Si no vienes, adiós Adiós Esto sería, hasta este disparando por ahí Me cago en su puta madre, también está aquí Venga, vamos Vale Este es coña, ¿no? Venga, sigue Sígueme Sígueme Ya no vienes Ese era tu punto final, ¿no? Sí, parece que era su punto y final O adiós Vámonos Vale Vale Ok Tenemos que ir para la puertecita Venga, es Esa Venga Venga Sal Odí No 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 Oh And No No ¡Suscríbete al canal! Aquí está, tenemos aquí un caballero ¿Qué? ¿Te quedas ahí? ¿Te ha quedado ahí? Venga, ya estoy envenenado Me encanta el veneno Me encanta el veneno Vale, nada por aquí Nada por allá Un cartelito aquí ¿Quién muere?